Bienvenidos nuevamente a Línea 5, programa dedicado a los clubes de nuestra ciudad. Mi nombre es Víctor Wilsky y los invito a informarse como así también a mi canal de YouTube en B corta, de larga B corta videos. Ahí le dan like y activan las notificaciones para mantenerse informados no solo de nuestro programa sino también de otros que tengo como son Banda Canalla, donde está toda la información de Rosario Central y por supuesto también el Café y Centro Musical. Ahí se van a informar y subir todos los videos de nuestro canal. Así comenzamos el programa de hoy. Vamos a hablar de Newes, un partido increíble porque generó situaciones de gol en el área chica, jugó con un hombre de más de los 15 minutos y sacó ventaja de dos goles. Uno fue superior a Ristra en todo y el empuje de su juvenil sobresalía, pero fue tan malo lo que hizo la Lepra cuando debió defender que no ganó, incluso cuando sacó nueva ventaja en tiempo de descuento. A Roginegro le marcaron el empate con un centro de lateral y una pelota al cabezón del área de Arcel para una espectacular volea de Venega. Pero resultado de la tristeza, no pueden esconder la actuación de los chicos. Mateo Silvet hizo dos goles, Tomás Pérez mostró condiciones, a su ingreso el chico Pablo Altamirano se impuso en el medio. Lunari lo cambió a Newes más allá del insólito triunfo que se le escapó, porque la Lepra encontró buenos rendimientos individuales. Se impuso en el juego ante el local, aunque para eso fueron imprescindibles las torpezas del arquero Arce. El 1 falló al intentar tomar el centro, le ganó García y devolvió la pelota al medio de cabeza para el gol de Silvetti. En la segunda pelota que cayó al área local de un tiro libre de Cedrez Arce volvió a calcular mal la pelota, se la bajaron a Juan Ramírez y Pedro Ramírez lo tomó de la camiseta para evitar el gol. El defensor vio la roja y Vanega de los 12 pasos marcó el segundo. En 15 minutos de juego Newes había resuelto el partido. Y el juego lo controló a voluntad, pero las veces que Viestra llegó al área de Macaña generó peligro con muy poco. Mendel lo perdió debajo del arco para el tercero o último segundo del primer tiempo. Viestra llegó a un empate incomprensible. Para eso fue necesario que Martino cometiera un penal, en este caso Alonso, en jugada innecesaria. El defensor levantó el pie para despejar, tocó el botín del delantero y Herrera marcó el descuento de tiro penal con fuerte derecha a su acusado. Sacó el medio de Newes, perdió la pelota. Viestra la abrió otra vez por derecha donde Martino no estaba jugando su posición. Herrera atropelló para imponerse en el centro y así anotar la igualdad de cabeza. Newes no desesperó. El equipo estuvo con muchas dudas en defensa, pero mostró aspectos positivos que antes no se veían. Silvetti con dos partidos se impuso y su titularidad ya no estaba en evaluación. Por derecha el chico mostró pericia con la pelota en los pies. Desborde en velocidad. Participación en el juego ofensivo. García en el área y mucho más que Ramírez. Y al parecer Altamirano en el segundo tiempo también sorprendió con presencia en el medio y capacidad de juego con la pelota. Es por eso que Newes mantuvo su búsqueda constante por el gol, mientras que Viestra aportó al contragolpe. García lo perdió con un cabezazo debajo del arco en una pelota que pega en el travesaño. Y Alonso dejó parado a Mecaño con una definición cruzada de volea que pega en el palo. Newes encontró la victoria en tiempo de descuento. Allá aparece Silvetti que recibe un centro de calderada y define ante Arsene. El arquero atajó y en un rebote el juvenil anotó el tercero. Viestra sacó del medio y tiró algunos pelotazos. Lunari metió a Jacob. El árbitro añadió un minuto más. El local lanzó un centro al área. Arsene cabeceó hacia atrás y Venega marca el empate con una volea de derecha. Entonces Newes ya no ganó el partido, que era el más fácil que le tocó jugar en mucho tiempo. Conformó el equipo del Lunari con Macaño en el arco. Méndez, Velázquez, Salcedo, Martino, Pérez, Cedriz, Vanega, Silvetti, García y Ramírez. Recordamos que para el próximo partido no van a estar ni Vanega ni Cedriz disponibles. Nos metemos justamente en el partido que se viene, que es el sábado 5 de octubre a las 17.30 ante Lanús en el Coloso Marcelo Bielsa, con arbitraje de Fernando Espinoza en la pantalla de ESPN Premium. Jugaron 111 partidos, Newes ganó 36, Lanús 44. Empataron 31 veces y Lanús lleva una diferencia de 8 partidos. Fue duro. Creo que los jugadores tuvieron que trabajar más ellos a mí que yo a ellos, porque realmente yo también había quedado. Fue una sorpresa porque, no digo que a lo mejor hayamos hecho un partido brillante, pero se había hecho todo lo posible por traernos los tres puntos. Por un momento lo tuvimos en la mano dos veces y se nos escapó. Fue duro, pero bueno, el sábado después del entrenamiento, el sábado ya dijimos, demos vuelta a la página porque por más análisis que uno le podía hacer y por más mea culpa que uno hiciera, el partido ya no se ganaba más. Se empató y había que dar vuelta y empezamos a mirar el objetivo que era Lanús. Y bueno, se trabajó bien, se trabajó bien. Lo que pasa es que a veces cuesta despegarte de lo que pasó, pero bueno, cuando empezamos a mirar para adelante, transcurrió bien la semana, fue una linda semana de trabajo y bueno, vamos a afrontar este nuevo desafío contra Lanús con todas nuestras energías recargadas. Ricardo, lo hablábamos después del partido con Riestra, te preguntábamos por las situaciones de los jugadores y algunos que estuvieron tocados. ¿Cómo ahora, a muy poquito de que sea el partido, ya con una semana casi terminada, cómo están Ángelo Martino y Eder Banea, que son los que terminaron con algún inconveniente? Bueno, Ángelo, después de estar dos o tres días en kinesiología, se reintegró normalmente. Eber sufrió ayer una pequeña molestia. Estamos muy justos con los tiempos, yo creo que no le va a dar para poder llegar. Y bueno, hay que seguir adelante con los chicos que están, o que pueden ubicar, meterse en esos lugares que están dejando en algún caso por lesión, como el caso de Eber y de Rodrigo. Y bueno, los dos chicos que estaban esperando la oportunidad, es una linda oportunidad para ellos y hay que aprovecharla. A veces la desgracia o la mala suerte de alguno puede ser quizás la fortuna de otro de poder jugar y demostrarle su valía. Así que todos tienen que estar preparados y eso lo tienen bien claro. Ricardo, la posición de Banea es un lugar difícil de buscar, ¿no? Porque no tienes opciones naturales. Sí, la posición, no la posición, Banea, reemplazar a Banea es difícil, no la posición de Banea. Pero bueno, hay jugadores de características no similares, pero que pueden asumir ese liderato, ese manejo de la pelota. Y bueno, estamos buscando, hay dos o tres posibilidades, dos o tres variantes. Y bueno, ojalá que acertemos en nuestra elección y podamos poner un equipo competitivo, que creo que lo va a ser así, y que podamos sacar adelante con un buen resultado este partido que para nosotros sería fundamental volver a sumar y ir acercándonos lo más que podamos a los puestos de, no sé si de Sudamericana, pero por lo menos ir subiendo en la tabla, que es un objetivo a corto plazo que tenemos. Ricardo, la idea es... Ricardo, en la etapa anterior hubo un momento que jugó sin chicos de inferiores en su once inicial. Desde esta segunda etapa desde que llegaste vos, los chicos están siendo importantes. Por ejemplo, Silvetti hizo otros dos goles. ¿Te parece que empieza una etapa en la que hay que mirar un poco más para abajo y no ir tanto en los mercados de pases a gastar por gastar? Sí, esa es la política de Neubel, de toda la vida. Por momentos se puede, por momentos no. Hay que entender que a veces cuando uno busca afuera es porque no encuentra adentro, o no se mira adentro. Nosotros como conocemos y sabemos lo que tenemos adentro, vamos a mirar más para adentro. Yo creo que hay mucha gente que vino de afuera. Eso no lo inhabilita a que puedan cumplir y a ser grandes jugadores, pero por la economía y por el futuro del club y por la infraestructura que el club tiene montado en relación a las divisiones inferiores, sería muy saludable en todo sentido que se mire más para adentro que para afuera. Y bueno, mientras nosotros estemos, seguramente va a ser así. Ricardo, te vuelvo dos segunditos al partido del próximo sábado. ¿Tenés pensado repetir el 4-2 o buscas alguna variante también para ese partido? Estamos viendo variantes. No significa que no va a ser como veníamos jugando, porque también es otra de las posibilidades, pero tenemos dos o tres dudas. Estamos trabajando mucho sobre el rival y hay dos o tres alternativas. Por eso hoy todavía no lo tenemos claro, pero por supuesto, ya esta tarde la lista de convocados, ya tomando las últimas decisiones. Qué bien, se ha visto en los partidos que no hemos entendido bien, que el equipo también tiene otras posibilidades. Así que nada, contento, siguiendo trabajando para ir mejorando. Sí, sabemos que va a ser un partido duro. La Nuz es un rival difícil que tiene jugadores de jerarquía. Así que nada, tenemos que tratar de aprovechar nuestras oportunidades, tratar de hacernos fuertes de local. Y bueno, sabemos que va a ser muy duro, no va a ser fácil, pero bueno, estamos confiados en lo que estamos trabajando. Vamos a hablar de Argentina, que volvió a cantar victoria ante Atlas 3 a 0, con dos tantos de Diego Aguirre, uno de penal y el otro de Octavio Rubar, que fue la figura del partido. En lo que respecta al encuentro en Sia, al minuto, Bartalini probó desde afuera del área y la pelota salió muy cerca del palo izquierdo de Sánchez. Más tarde, en un perfecto centro de regla, apareció Rubar con un potente remate para estampar el 1 a 0. A los 13, la visita se adelantó con Varela que remató esquinado y luego, en forma magistral, manda la pelota al córner. Más tarde, Avalos remató desde afuera del área y la pelota sale muy cerca del travesaño. La visita tuvo muchas chances, por ejemplo, a los 22, con un tiro de taca, pero no trajo peligro al arco del árbol. A los 30, llega un penal solo Rubar y Diego Aguirre lo cambia por gol 2 a 0. Ya al complemento, el árbol se había decidido a liquidar lo que es que contó con dos situaciones, remates de Avalos y Rubar, pero fueron desviados por el no visitante. A los 64, ¿no? Cuando llega una perfecta combinación, ahí aparece Rubar y Aguirre, y justamente le echa a Rubar a Octavio, con una perfecta definición, marca el 3 a 0. En el final del partido hubo de todo. El árbitro cobró un penal inexistente de Facundo Géz sobre Enrique que remató, pero la pelota se estrelló en el paro derecho. Después expulsó por exceso verbal a Fagiani y el lado de Atlas técnico Gutiérrez. Más tarde, mejor dicho, al principio, antes de comenzar el segundo tiempo, le había puesto la roja al preparador físico Adrián Musso porque salieron más tarde a jugar. En sí, Argentino volvió a sonreír después de varias fechas, venció a Atlas en forma merecida, se quedó con tres puntos importantes para salir del fondo de la tabla, y este fue el equipo que mostró ante Atlas, con Lobos en el arco, Androsi, Cabrera, Schmid, Bartalini, Arriola, Guantel, Aguirre, Rubar, Ábalo y Molina. El equipo que sirvió para que el equipo se lleve los tres puntos, que eso era lo que todos vinimos a buscar acá, y nada, contento por eso, porque sirvió para ayudar al grupo. ¿Está apareciendo de a poco la guirre que todos esperamos? Sí, la verdad que sí, estoy muy contento, me siento cada partido mejor, y bueno, como te digo, esto nos va a ayudar como grupo, como a todo el cuerpo técnico, a los jugadores que estamos de pie y que vamos a pelear. La verdad que muy contento, no fue solo mío, fue todo el equipo. Jugamos, abrimos la cancha, y bueno, así llegó el gol, tuvimos paciencia. Así que, bueno, al tener paciencia, después tenés los resultados. Esto es un trabajo en equipo, como te digo, fuimos jugando de abajo para arriba, abriendo la cancha, encontrando los espacios, y bueno, le tocó a Dieguito, a Aguirre. Físicamente se te vio muy bien, corriste los 90 minutos. Sí, sí, la verdad que estoy bien, me siento bien. Bueno, eso gracias a los entrenamientos en la semana, que son muy intensos. El grupo labura muy bien, y bueno, después en los partidos se nota. Bueno, buenas tardes. El análisis del partido, la verdad que creo que fue positivo, para el lado de argentino. Creo que, bueno, a pesar de que por ahí no se nos venían dando los resultados como nosotros queríamos o esperábamos, creo que hoy el equipo demostró que tiene carácter, que tiene huevo para salir de esta mala racha, porque son rachas negativas que, bueno, nos toca pasar. Pero bueno, creo que hoy el equipo demostró el carácter y los huevos suficientes contra un rival que es duro, que es fuerte en lo que es la categoría, y creo que estuvo a la altura y más. Creo que, bueno, lo único por ahí que pudieron dominar ellos fueron los primeros 15 del primer tiempo, que por ahí generaron un poco de peligro, pero después creo que el partido fuimos ampliamente superiores, donde nos encontramos con un gol temprano de Octavio, después el penal que también le hacen a él, que puede convertir a Aguirre, y en el segundo tiempo salimos y, bueno, tuvimos la suerte de también de mantener el juego, de mantener el nivel, y creo que, bueno, por eso pudimos sacar los tres puntos, que es lo importante. Vamos a hablar de Argentina, que va a hacer su primera gira a Estados Unidos. El plantel profesional va a viajar el 7 de octubre a Estados Unidos, en lo que es un marco de gira deportiva hasta el 17, que va a retornar al país para continuar con la disputa del torneo. Durante la estadía, el plantel va a tener la oportunidad de medirse con equipos locales, fortaleciendo la preparación de cara al final de la competencia, aprovechando lo que es la fecha libre que tiene, ¿no? Y, obviamente, la fecha FIFA. El objetivo de esta gira es disputar amistosos para establecer intercambios en lo que es de manera técnica, futbolística, y así brindarle oportunidades a jugadores emergentes de ambos países. Este recorrido no solo es una oportunidad para los jugadores, sino también para el crecimiento del club, con proyección internacional, estrechando el lazo deportivo con una institución de primer nivel, como es el Miami FC. Ahí tenemos el calendario. 10, 13 y 16 de octubre va a haber tres amistosos con el Miami. Bienvenidos sean estos amistosos que vienen muy bien para el parate de los del indio falleano. Vamos a hablar de Central Córdoba, que dejó una inmejorable chance para seguir prendido en la lucha por quedarse con el clausura. En su visita a la Madrid perdió 1 a 0, con un tanto polémico penal de Santiago Apan en complemento. Ya quedó lejos y ya quedó lejos de la lucha de quedarse con el torneo de clausura. En lo que respecta al partido, el primer tiempo fue entretenido, ya que los dos fueron a buscar el triunfo. Los charrugas a partir del juego de su medio campo tuvieron un triple chance para abrir el marcador, promediando el primer tiempo, pero no pudieron vulnerar el arco local. Hasta que en el comienzo del complemento llega el polémico penal que le cobran a Bollino y que Santiago Apan cambió por gol. El segundo tiempo no tuvo tantas situaciones, lo tabladas y regresaron a Rosario con las manos vacías y perdieron una gran chance de arrimarse a los primeros puestos. Como formó el equipo de Teliacolani, con Colomo en el arco, Turek, Quiles, Bollino, Semra en la defensa. Madero, Juárez, Tachim, Marín, con un volante adelante, Autín, Príncipe y Alexandro Fernández. El trámite fue muy favorable a nosotros, más que nada en el primer tiempo. Después se encuentran con la jugada del penal, que bueno, es difícil describirla porque para mí es una disputa normal, pero bueno, después el árbitro tuvo otro criterio y bueno, se encontraron con el gol ese, que después se desvirtuvo un poco el partido, pero sin embargo nosotros seguimos yendo y tuvimos varias chances también para el empatar. El penal justamente cambió todo, incluso también a nivel nervios. Y yo creo que sí, yo creo que te condiciona, porque no es lo mismo estar 0 a 0 que vos sabés que podés hacer tu partido, a tener que ir a buscarlo y bueno, te condiciona, pero bueno, hay que seguir laburando. No queda otra, yo creo que ante un gran rival fuimos muy superiores, más que nada en el primer tiempo. Después, bueno, como te digo, en el gol se hizo cuesta arriba, pero bueno, hay que seguir laburando para seguir manteniendo lo que estamos haciendo. ¿Qué pasó en la jugada del penal? Fue una disputa, una pelota de vida en el aire y el árbitro interpretó que le pegó un golpe en la cara, fuimos a ver el video juntos y bueno, nada, se equivocó, pero cosas que pasan en la categoría, la fricción del juego y bueno, nos quedamos con las manos vacías en un partido que fuimos en el trámite superior, el primer tiempo era para irnos ganando, el equipo está bien y bueno, hoy no se nos dio. El primer tiempo creo que fuimos muy superiores, tuvimos muchas situaciones y el segundo, el quiebre fue el penal es ese, que después en una cancha chica se hace todo más complejo, pero bueno, nada, también es un rival importante y tiene también sus armas. Vamos a hablar de la reserva de Neu que igualó 2 a 2 con estudiantes de la Plata en City B, sigue siendo el líder de las zonas, el equipo que más puntos sacó de los 28 que participan en el certamen, faltando 4 capítulos ya se aseguró un lugar en los playoffs. Los goles del equipo del PTT Rodríguez fueron anotados por un defensor de estudiante en contra, entrar un centro de Giovanni Chaverino y de Misa el Jaime. La Líper lo perdía 1 a 0, lo dio vuelta, pero se lo empataron en el final. Como fue el once, con Piotti en el arco, Jacob, Torrente, Palacio Basualdo en la defensa, Baño, Chaverino, Meril, Plaza en lo que es con volante, adelanté, Tirado y Jaime. Vamos a hablar del femenino, que en este caso volvió con un empate. La Líper lo ganaba, pero Banfield se lo igualó tras un polémico penal. El partido de la novena fecha de este torneo de clausura terminó 1 a 1. El primer grito de gol en el Florencio Solá llegó a los 24 de la primera parte. Tras un remate en el travesaño, María Victoria Vives controló el rebote de cabeza, pone a la lepra en ventaja. Ya en el segundo tiempo llegó la igualdad del elenco local Gabriela Valdés. Funes cambió por gol el penal que marcó Indiana Fernández, tras una falta sobre Nadia, la ex central que había ingresado en el complemento. La igualdad ubica al elenco rojinegro en la séptima posición de la tabla con 13 puntos. Como formó el equipo del Toti Iglesias con Macías en el arco, Delgado Vives, Abraham Quiseballo en la defensa, Vargas, Lunes, Falfano, Horrego como volante, adelanté, Lema y Mancilla. Así finalizamos nuestra emisión de hoy. Les recuerdo suscribirse a mi canal de corta, velarga, de corta videos. Ahí le dan like y activan las notificaciones, donde obviamente subimos todas las emisiones de este programa y de otros también, como les dije anteriormente. Mi nombre es Víctor Wilski, espero que la hayan pasado bien. Será hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.